Ya estamos en Tortamundos Políticos con Fabricio Lorusso. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Fabricio, pues mañana hay elecciones legislativas en Estados Unidos y la verdad se antoja interesante para el análisis, sobre todo porque habría que ver cómo reacciona el Partido Republicano, ¿no? En lo interno, frente ya a unas posturas ya claras, concretas, que hemos conocido de Donald Trump en estos primeros años de su gobierno. ¿Cómo las ves? Sí, hay que decir, cada elección de medio término en que se renueva el Congreso y de repente gobernadores y congresos locales se dice que es histórica y que puede determinar el futuro del país, etc. Pero esta vez, lo están diciendo claramente, pero efectivamente lo es más. Lo es más que las otras. Es decir, siempre cambia algo del destino del país, pero esta vez estamos en una época de gran polarización, el primer gobierno, tal vez el último, vamos a ver, pero un gobierno de Trump que ha sido muy polémico, tanto para parte de los republicanos como para el sector liberal, que serían los demócratas, ¿no? Sí. Los demócratas liberales. Y entonces, pues ha sido muy crispado el asunto. Entonces, lo ven con mucha, mucha importancia. O sea, un primer dato, se van a renovar la Cámara de Diputados. Sí. Ahí es donde los demócratas tienen chance, según las encuestas, que les dan un 8 o 10% de ventaja para revertir la situación, o sea, tener ya mayoría. Entonces, con eso podrían bloquear ciertas iniciativas de Trump, ralentizar sobre todo en tema migratorio o en otras temáticas económicas, etc. para revertir algunas políticas. En el Senado es más difícil que ganen, porque son pocos escaños los que están en candidaturas, que se abrieron. Es solo una tercera parte. Sí. De esa tercera parte tendrían que ganar mucho los demócratas para cambiar la mayoría en todo lo demás del Senado. Pero bastaría con la Cámara de Diputados ya para tener bastante influencia más. Y parece que esta vez va a haber una alta participación, lo cual favorece a la oposición demócrata, de alguna manera, que vayan a votar su base, pero también los electores descontentos de Trump, etc. Los latinos, que son 7.8 millones de personas, que podrían también tener un voto importante. También se ha mencionado cómo hay más candidatos variados entre las representaciones étnicas, de género, de todo tipo. Allá en Estados Unidos hay más candidatos negros, más candidatas mujeres y de minorías como LGBT. Entonces, es una elección que está proponiendo de alguna manera cambiar hasta la imagen misma. También eso provocó en los primeros años del gobierno de Trump que hubiera también esta contrapropuesta. Alimentaron las ganas de incluir a más sectores que históricamente la derecha republicana conservadora, que representa a Trump, ha venido golpeando y ha venido marginando. Sí, sí, sí. Por otro lado, ha habido una campaña muy crispada. Pero los temas que se ven más en redes sociales son salud, por un lado. O sea, no desmantelar el Obamacare, sino ampliar de manera más universal y menos costosa para las capas, digamos, más pobres, el sistema de salud y la migración. Entonces, para los demócratas ha sido más eso. La migración para los republicanos, sobre todo Trump, que ha insistido otra vez con lo de la caravana, está enviando 15 mil soldados. Hasta el fin de semana, hasta les dijo, consideren el rifle. O sea, consideren disparar si les avientan piedras. Ahora tuvo que retractar, como que retirarse del recular. Bajar un poquito el tono. Bajarle un poco, porque ese tema como que ya no está generando, parece, el mismo atractivo en los electores. Ya están votando por quien tiene voto por correo y anticipado. Parece que va subiendo igual la participación. Entonces, Trump está muy preocupado. ¿Por qué también está preocupado? Yo creo que más que por el país, de repente, está preocupado por sí mismo y su familia. Porque el otro aspecto de que si ganan los demócratas, lo que puede pasar, además de bloquearle ciertas iniciativas y ralentizar, es las investigaciones que tiene pendientes. Esto del pago a mujeres con escándalos sexuales, etcétera. El Russiagate, el de Rusia. Y sobre todo, la investigación que no se ha llevado a cabo, que se podría abrir con consenso del Congreso. Puede ser la de los impuestos no pagados y toda la fortuna y la influencia que ha tenido también en campaña electoral. O sea, Trump ve varios frentes que, más que políticos, son del conflicto de intereses, que incluso lo llevó a estar donde está, pero que podría explotar. Entonces, son frentes que él mismo abrió. O sea, él mismo, desde la campaña fue abriendo frentes contra las mujeres, con la... Además. ...laza negra. Y luego también escándalos que se vinieron abriendo, que él trató de utilizar a su favor. Pues resulta que al final de cuentas se le han ido acumulando, ¿no? Sí, son escándalos que trata de tapar, que tienen que ver con sus familiares, como Kushner, con lo de Rusia, el escándalo de las mujeres, luego lo de los impuestos. Entonces, tiene varios frentes que es peligroso ya para él perder esa mayoría. Y también no ha escondido ganas de reelegirse en 2020. Entonces, sí, esta vez, realmente, ese mid-term, esta elección intermedia puede determinar, de alguna manera, el futuro. Así es. Pero un poco más, como decía al inicio, que otras elecciones. Y también tiene un riesgo de impeachment, aunque ese es más lejano, pero podría llegar, digamos así, ahí tendrían que tener una mayoría de los demócratas, incluso en el Senado, a lo mejor no va a pasar. Otra cosa interesante, son 39 gobernaturas en juego. También nos va a dar después un mapa, se va a dibujar un nuevo mapa. Son 39 estados de 52. Ya estamos hablando de algo más fuerte. Muy emblemática ha sido la participación de Obama. Ya él es más discreto, si queremos verlo así, en lo que se refiere a estar en el escenario, a las campañas políticas. Ahora sí se ha puesto en juego en el último mes muchísimo con candidatos al Senado, a la Cámara, y sobre todo con Stacey Abrams, que es una candidata mujer, negra, a gobernadora del Estado conservador de Georgia. Ahí en Atlanta tuvieron un mitín. Entonces ella podría ser la primera gobernadora negra, mujer, de la historia de Estados Unidos. Y está empatada. Hay un empate técnico, se está diciendo que puede ganar. Obama fue a reforzar la candidatura. En un Estado en que, además, el gobernador actual, claro, que es parte del establishment, el establecimiento de hombres blancos del Partido Republicano, ha logrado hacer, como no me acuerdo exactamente el proceso, pero el dato es que ahí borraron de las listas electorales a miles y miles de personas de color, a negras. En los meses anteriores, por cuestiones técnico-burocráticas, es como si el IFE, en algún momento, por algún detalle mínimo, quisiera sacar a la población indígena en Chiapas de la votación. Ahí pasó. Entonces también es más simbólico si lograra ganar esta mujer. Entonces hay que tener atención a ese Estado de Georgia, porque es interesante ver el... Yo creo que la parte también interesante es que en la parte política, al menos, no permeó esta previsión que se tenía sobre la proliferación de esta ultraderecha, de esta visión trumpista en el norteamericano. Al contrario, creo que ha hecho que realmente se crispen las visiones y se fortalezca también una oposición demócrata que se veía... En momentos se veía disminuida. Sí se veía un poco debilitada al inicio de la administración de Trump. Sí. Pero como que ha tomado nuevos bridos. De repente la presidencial en que se polariza también entre candidatos. Acá va un poquito más a las propuestas. Ahí estaba Clinton, Hillary, no muy amada efectivamente por el electorado. Cierta indiferencia, una participación más baja. Trump ganó incluso con menos votos. Atención. Al final, acá estamos ya en otro tipo de elección que podría empezar. Normalmente son sintomáticas. Todos los gobernadores que hay candidatos ahí para ver. Y hubo en toda la campaña lo de la caravana, ya como que parece que ya no da. Sí mandó a los militares, pero la verdad que la gente quizás empieza a caerle el 20 de que no es ninguna amenaza. Estamos hablando ahorita ya de menos, incluso personas. Quién sabe cuántas vayan a llegar ahí. O sea, también cuánto puede durar lo de fake news. Claro, duran, sí duran, pero a lo mejor se está logrando concentrarse, por parte de los demócratas, en otros temas. Que esa no es la emergencia. Hubo bombas caseras, recordemos que hubo paquetes bombas que llegaron a diferentes personajes de la élite, incluso demócrata, que también provocaron revuelo. Un atentado en la sinagoga. Hubo un atentado grave en una sinagoga mortal. Igual para la cuestión electorera, Trump hubiera esperado que el responsable fuera un atentador islámico, digamos, musulmán o algún integralista. Así no fue. Más bien nos damos cuenta de que hay un gran clima de odio y crímenes de odio que se multiplican contra diferentes poblaciones. Y que eso tampoco le gusta a la mayoría de la gente. No más igual, parece que si hay alta participación y que despiertan en ese sentido, podría haber un revés. En contra de eso, no, también Obama ha criticado mucho la creación del terror en contra de los migrantes cuando estamos en los años de menor inmigración en Estados Unidos. Y entonces está tratándonos con ese discurso de hacer su campaña con sus candidatos ahí. Es parte, finalmente, del rejuego. Yo creo que la parte importante será ver qué tanto pesan ya las propuestas y ver si realmente, finalmente, las votaciones, que ya tú nos dirás los números concretos, qué es lo que se juega. En las votaciones veremos qué tanto ha permeado esta política de Trump allá en la sociedad estadounidense, ya verla de manera nítida, cómo se comporta. Sí, hay que verlo porque aquí estamos en México, el país con 3.200 kilómetros de fronteras. Aquí uno puede hablar miles de cosas en contra de Trump, pero al final... Sí, son repercusiones que se van a ver aquí mucho. Ya una mayoría demócrata en la Cámara, no digo que va a cambiar la geopolítica norteamericana hacia México, pero podría ser que el nuevo gobierno entrante de López Obrador empiece a tener interlocutores de otro tipo, no radicalmente opuestos, sino mínimamente opuestos, pero de alguna manera más cooperativos, respecto de Pompío o de otros que han mandado aquí, que son más intransigentes. Entonces, puede empezar a tener eso con la esperanza de que acá, en un tiempo político realmente rápido, en un par de años a lo mejor cambie la perspectiva, sobre todo del tema migratorio, de seguridad, de narcotráfico. Aquí estamos ya en discusiones de que si se va a legalizar la marihuana, los opiáceos. Claro que tener por allá los liberales, es decir, los demócratas, teniendo ya más de 10 estados en que eso ya se ha hecho, quizás pueda favorecer que se acepten medidas más fuertes aquí. No recordemos que estamos al sur de la frontera, ya lo pueden hacer los estados, aunque no lo haga la federación. Aquí es más complicado tomar ciertas medidas porque hay una soberanía limitada, en cierto sentido, en temas de drogas y seguridad, sin duda, muy dependientes de Estados Unidos. Y para hacerlo, o sea, necesita cierto mínimo consenso ahí en cierta parte de la política. Entiendo que aparte de elegir representantes, también se hacen algunas consultas de temas importantes, como los que mencionas. ¿En Estados Unidos? Sí. Pues como en el resto del mundo en general, sobre temas de drogas, si se han hecho. Ahora, tú dices en esta elección. ¿En esta elección? En esta elección no he checado qué tipos de, si hay referéndum también dentro de los... ¿En algunos estados, quizás? La otra vez, sí, en 2016, pues fueron más estados, hasta California, con el uso lúdico de la marihuana. Sí, en este no lo he visto en la elección, pero... En números, Fabricio, un poco para aclarar un poco el auditorio, en números, ¿qué es lo que se elige en esta jornada? Son toda la Cámara, que son como 450 curules, digamos así, son 450 diputados y 33 senadores, solo una tercera parte. Ok. Y se eligen, la mayoría de los senadores que se van a elegir son demócratas. Ok. Ellos parece que se van a reconfirmar. La cosa es, si de los nueve senadores, creo que son republicanos, dos o tres no se eligen, entonces los demócratas también toman el Senado. Pero es difícil. En cambio, en la Cámara, como que es todo cero, o sea, todos los 400 y tantos se van a elegir, o no. Entonces, es como ahí si es tabula rasa, diríamos, en latín, más bien. Y eso, y 39 gobernaturas con congresos locales. Correcto. O sea, algo así es bastante grande. Sí, sí, sí. Bastante numerosa la jornada. Pues bueno, Fabricio, yo creo que es parte, finalmente, de lo que hay que estar observando en Estados Unidos, es finalmente el referente de Norteamérica, de buena parte del continente, y pues para nosotros en México, pues es todavía más, ¿no? Una influencia política importante. Pues estaremos observándola. Te agradezco mucho. Sale muy bien. Como cada lunes. Gracias. Fabricio Lorusso contra el mundo es político. Lo que pasa en Estados Unidos, mañana hay que estar pendientes de los medios nacionales e internacionales, cómo va fluyendo la información, y sobre todo, cómo quedan las cámaras. Vamos a un corte, regresamos.